hola a todos bienvenido a otro vídeo de mi canal yo soy la denis y bien de nosotros vamos a hacer este hermoso vestido que he mirado cuando empezamos este vídeo bueno bueno yo voy a hacer este vídeo para este vestido para esta muñequita pero ustedes lo pueden hacer para cualquier talla y que les guste más solamente necesitas hacer el paso como reobedecer con este vamos haciendo así entonces si te gusta regalamiento la que comparte en redes sociales ayer salió el vídeo donde le dice yo que como haríamos el paso de vestido de los materiales y nosotros vamos a hacer sí para este vestido yo voy a utilizar este hilo que es un hilo de 151 text pero ustedes lo pueden invitar a trabajar con el hilo que le guste más el hilo es a tú ustedes que van a elegir yo elegí este porque es el hilo que tengo a mano es más delgado para esta mañana que se queda bueno que también elegir un gatillo 1.25 milímetros trabaje con el hilo el gatillo que sea de tu que más le guste que se le van a elegir el de los tuyos si si te gusta regalamiento la que comparten en redes sociales yo voy a hacer para esta muñequita pero ustedes lo pueden hacer para cualquier talla solamente se cambian las mediciones que vamos a hacer si yo voy a empezar mi vestido por uno cuadradito igual a este se va a trabajar hasta que tenga el ancho de la cadera después le trabajaremos la parte de arriba de la blusa y después la parte de la falda que yo voy a empezar a hacer son dos de ese es el delantero que ya hice cuando estaba haciendo el vídeo en portugués y ahora les voy a hacer la parte de la espalda o delantero también no sé son iguales los dos el que es delantero también que digo el delantero o espalda son iguales entonces no se cambian muchas cosas y le voy a trabajar los dos con ustedes ok bueno bueno entonces vamos a hacer el crochet ahora chiquitas es muy sencillo de hacerlo le voy a empezar con un anillo de crochet le empenzo haciendo una cadenita nudo inicial 1 2 3 4 5 siempre yo empenzo mi crochet con si es el cero el punto deslizado el primero 1 2 3 cadenitas le voy a hacer más dos puntos altos en base 1 2 le voy a hacer ahora 1 2 3 yo paso con 2 solamente porque el otro dice con 2 y más 1 2 3 le voy a hacer ahora más 2 cadenitas y más 3 puntos altos 1 2 3 1 2 y más 1 2 y más 1 2 voy a hacer una cadena de vuelta en la base de alto de este punto le sacas en el punto de medio punto alto 1 2 3 el centro de ese le hago 1 2 que dentro de lo subí de arriba y un abanico 2-3 1 2-3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 cadenitas 1 2 3 en un ratito chiquitas le hago ahora 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cadenitas y acá le hago la otra mitad de mi abanico 1 2 3 le hago una cadenita y uno medio punto alto en la cadenita número 3 de abajo hacia arriba y le cierro mira como que se queda le voy a hacer ahora 1 2 3 1 2 1 2 3 en este espacio le hago 1 2 3 1 2 3 cadenitas 1 2 3 1 2 le voy trabajando así por toda mi vuelta 1 2 3 1 2 3 cadenitas en el espacio le hago 1 2 3 1 2 3 cadenitas y nuevamente le hago el otro abanico de la esquina y así le voy a trabajar toda la vuelta es muy sencillo hasta que tenga yo la mitad del ancho de mi cadera ese detalle es este cuadradito se queda siempre en el alto de la cadera esta parte es el medio de mi cadera es exactamente donde es el lento de mi cadera se hace la administración de la cadera si y de ello yo voy a trabajar solamente haciendo este patrón de este de estas vueltas si 1 2 3 estoy haciendo tres cadenitas porque estoy haciendo los bloques con tres puntos altos mucha gente lo hace con dos cadenitas de tres puntos altos pero a mí no me gusta siempre se quedó con ajuste y cuando lo hago con 3 3 3 no me tengo no me quedo yo con ajustes si las esquinas no pongo solamente las dos cadenitas porque no hay cambio de nada se queda igual a mí me gusta como si queda cuando le pongo los dos los dos puntos de cadena en los abanicos 1 2 3 1 2 3 cadenitas él es 5 1 2 en esa parte yo voy a trabajar hasta que se quede como ese ese hizo 1 2 3 en decisión 2 3 4 bueno acá yo teneré el ancho de mi cadera se le van a trabajar hasta que tenga el ancho yo 1 2 3 el número 4 la vuelta número 4 yo la hago la unión solamente en las laterales sí para que se quede hecha mi unión de las vueltas después de trabajar más arriba y abajo que se puede también hacer ajustes pero le digo que no le haga muchos ajustes porque si le haces muchos ajustes la prenda no se queda es muy difícil de vestir de trabajar por qué los ajustes no son buenos de crochet solamente sí pero se la prenda se queda un trocito más grande una cosa importante no le haga solamente exactamente la medición de la carrera por ejemplo yo tengo 100 110 de ancho de cadera entonces yo no puedo hacer solamente 50 de delantero 50 de la espalda tengo que hacer al menos 54 o 52 de cadera 52 delantero 52 de espalda centímetros sí entonces se le pongo siempre los alimentos porque son los alimentos es el de ese modo es la persona se mueve también lo alimento de traje trajar se puede poner una un foco abajo de la ropa ese queda bueno no se queda muy muy uno dos tres no solamente cuatro mismo uno dos tres sí en esta vuelta ya ves en la unión ahora una dos también quiero acordar ustedes de que se puede hacer una ayuda ahora tengo un problema tendremos uno problemita no no lo es es porque esta parte de acá es la última que tengo que hacer la unión cuando llegue al final de esta entonces lo que voy a hacer es muy sencillo los tres puntos de acá un ratito y luego volviendo le hice los tres una cadenita acá son tres cadenas entonces le hago una siempre le pongo derecho hacia afuera de los dos uno punto bajo acá una cadena en este espacio le hago uno dos tres una cadena en este punto bajo una cadenita la lengua este uno dos tres cadenita en este punto bajo en este punto bajo en este punto bajo en este punto bajo una cadenita y le hago en este base la esquina una dos le hago una cadenita uno punto bajo dentro de esta una cadenita y le hago nuevamente uno dos tres tres una dos tres cadenitas le hago una cadenita y le hago uno 2 uno dos dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres cadenitas y acá le hago la primera mitad de mi abanico 1, 2, 3 le voy a hacer una cadena en este punto vengo en esta base le hago el punto bajo una cadena le volteo y vengo hacia adentro de este y le hago 1, 2, 3 una cadenita y le vengo a este lado y le hago punto bajo acá una cadenita el bloque de 3 en lo que estábamos haciendo 1, 2, 3 cadenita, punto bajo cadenita 1, 2, 3 cadenita, vengo a este lado, punto bajo cadenita, vengo acá y le hago nuevamente 1 1, 2 volviendo mi mamá me llama mucho es por el lado de poner la comida de mis gatitos son los 3 una cadenita punto bajo acá en la esquina cadenita 1, 2, 3 le hago 1, 2, 3 cadenitas 1, 2, 3 puntos altos 1, 2, 3 cadenitas 1, 2, 3 puntos altos 1, 2, 3 cadenitas 1, 2, 1 más ahora 3 puntos altos le voy a hacer una cadena acá en este punto de unión le hago punto bajo le voy a hacer una cadena y uno punto deslizado acá mira y así está cerrado la parte inicial donde se empieza el vestido si, mira y de este punto se trabaja hacia arriba esta parte de abajo lo que se hace arriba es igual a lo que se hace abajo solamente se cambia una cosa porque si esta parte se queda un trocito arriba que no se quede en línea de la cadera por ejemplo si se puede quedar un trocito arriba ustedes van a elegir donde quiere exactamente que se quede se puede hacer aumentos para el busto o para la cadera por ejemplo que quieras o para una falda más ancha por ejemplo si, también lo puedes para hacer esto es muy sencillo se mira que se tiene 3 puntos altos se puede hacer bloques de 4 las cadenitas de 4 y así le voy a hacer un aumento mejor también se puede poner abanicos en los espacios de cadenas y así tendremos muchos puntos en las vueltas mis gatitos están haciendo unas traviesuras hacia afuera después yo voy a mirar lo que están haciendo bueno yo voy a hacer el video el paso esta parte del video para acá con ustedes yo voy a hacerle ahora en portugués la unión de los dos he de empezar a trabajar y vuelvo con ustedes haciendo como se hace la parte de arriba un ratito bueno, bueno guapas ya hice esa parte en portugués ahora lo voy a hacer con ustedes en español yo voy a hacer un corte de lido porque así como se trabaja arriba haciendo la parte del escote de la blusa de vestido se trabaja también haciendo la falda los cambios son los siguientes para la falda se puede hacer más ancha eso lo voy a enseñar en el próximo video también como se puede hacerlo es lo mismo que se puede hacer también hacia arriba si quieres solamente se cambia de 3 para 4 puntos de base de puntos altos y de 3 para 4 puntos de base de cadenas en los espacios si solamente es esto acá en las laterales en las esquinas yo corto de lido porque mismo porque yo quiero hacerlo acá pero imagino yo que no lo voy a hacer con ustedes porque esta parte de la unión ahí es el otro video mira en mis esquinas siempre hago lo siguiente es el medio de unión de esquina le hago uno punto alto en el espacio mira en el espacio de este uno punto alto en la unión y el otro del otro lado y siempre le mantengo las 3 cadenitas y los 3 puntos altos necesito hacer uniones alimentos por ejemplo si haces dos al menos siempre de 3 para 4 puntos altos de 3 para 4 cadenitas así se queda más ancha la parte de la blusa de vestido yo voy a hacer esta parte en el próximo video que sale mañana yo voy a hacer con los hombros y la parte de la falda si quieres hacer diferente si quieres por favor dime ahora en los comentarios como imaginas hacer la falda de este vestido lo que cambiaría es lo que ponerías ustedes también pueden enviarme por las redes sociales que están todas en la descripción si chiquitos y chiquitos niñas y niños muchas gracias que Dios se bendiga y hasta el próximo video bye